El don de la fracción La fraternidad, regalo del Señor El don de la fraternidad, regalo del Señor Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, pase bien. Hoy en el Evangelio meditamos que esta vez el gesto milagroso de Jesús es para la viuda de Nahén. Un episodio que sólo Lucas nos cuenta que presenta un paralelo sorprendente con el episodio que Elías resucita al hijo de la viuda en el Antio Testamento. ¿Cuántas veces se ve en el Evangelio que Jesús se compadece de los que sufren y les alivia con sus palabras, sus gestos y sus milagros? Hoy atiende a esta pobre mujer que además de haber quedado viuda y desambrada ha perdido a su único hijo. La reacción de la gente ante el prodigio es la justa. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Lo hace a través de su comunidad, la iglesia, de un modo especial por medio de su palabra poderosa, de su sacramento de gracia. Dios nos tiene destinado a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. ¿El sacramento de la reconciliación no es la aplicación actual de la palabra de Jesús? Joven, a ti te digo, levántate. Ununciando a los enfermos, ¿no es Cristo Jesús que se acerca al que sufre por medio de su comunidad? ¿Le da alivio la fuerza del Espíritu? La escena de hoy nos interpela también en el sentido de que debemos actuar con lo demás como lo hizo Jesús. Cuando nos encontramos una persona que sufre porque está solitarios, enfermas o de alguna manera muertas y no ha tenido suerte en la vida, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos? ¿O la del samaritano que le atendió? Aquello fue una parábola que contó Jesús. Lo de hoy no es una parábola, es una actitud ante un hecho concreto. Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno, aliviando y repartiendo esperanza, por ejemplo a los jóvenes, también podrá oírse la misma reacción que entonces en verdad Dios ha visitado a su pueblo. La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo, porque es el mejor lenguaje del Evangelio, el lenguaje que todos entienden. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.